De escenario al Espíritu Santo Tercer día En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo, inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir, diciendo, después, mañana. Ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras. Consideración para este día La iglesia vivificada por el Espíritu Santo es el cuerpo místico de Cristo. Permitidme narrar un suceso de mi vida personal, ocurrido hace ya muchos años. Un día un amigo de buen corazón, pero que no tenía fe, me dijo, mientras señalaba un mapamundi, Mire, de norte a sur y de este a oeste. ¿Qué quieres que mire? le pregunté. Su respuesta fue, el fracaso de Cristo. Tantos siglos procurando meter en la vida de los hombres su doctrina, y vea los resultados. Me llené en un primer momento de tristeza. Es un gran dolor, en efecto, considerar que son muchos los que aún no conocen al Señor, y que entre los que le conocen, son muchos también los que viven como si no lo conocieran. Pero esa sensación duró solo un instante, para dejar paso al amor y al agradecimiento, porque Jesús ha querido hacer a cada hombre cooperador libre de su obra redentora. No ha fracasado su doctrina y su vida, están fecundando continuamente el mundo. La redención por él realizada es suficiente y sobreabundante. Dios no quiere esclavos, sino hijos, y respeta nuestra libertad. La salvación continúa, y nosotros participamos en ella. Es voluntad de Cristo, que según las palabras fuertes de San Pablo, cumplamos en nuestra carne, en nuestra vida, aquello que falta a su pasión. Procorpore eius, cuose iglesia, en beneficio de su cuerpo, que es la iglesia. Vale la pena jugarse la vida, entregarse por entero, para corresponder al amor y a la confianza que Dios deposita en nosotros. Vale la pena ante todo, que nos decidamos a tomar en serio nuestra fe cristiana. Al recitar el credo, profesamos creer en Dios Padre Todopoderoso, en su Hijo Jesucristo que murió y fue resucitado, en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida. Confesamos que la iglesia, una santa católica y apostólica, es el cuerpo de Cristo, animado por el Espíritu Santo. Nos alegramos ante la remisión de los pecados, y ante la esperanza de la resurrección futura. El mensaje divino de victoria, de alegría y de paz del Pentecostés debe ser el fundamento inquebrantable en el modo de pensar, de reaccionar y de vivir de todo cristiano. Oremos Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les acompañó en este tercer día del decenario al Espíritu Santo, su hermana en Cristo, Lisa Galeano, desde Florida, Estados Unidos, para servir a Dios y a cada uno de ustedes. Santa Teresita Radio, misionando con amor y servicio. 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 Gracias.